Mañana miércoles se presenta en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica el libro Hola mamá, tengo cáncer de la escritora Lourdes Chamorro César, quien plasma en esta obra su experiencia con esta enfermedad, una de las principales causas de muerte en todo el mundo, ya que cada año fallecen 8 millones de personas. Y para hablar de su lucha contra el cáncer y sus memorias inspiradoras, hoy nos acompaña en el programa la escritora Lourdes Chamorro. Muchas gracias Lourdes por estar con nosotros y compartir el éxito de haber publicado estas memorias. Me gustaría que comenzáramos hablando, pero quiero leer un extracto del prólogo que escribió el doctor Milton López, Marvin López, perdón. Dice, la palabra cáncer desencadena en cada paciente recién diagnosticado un cúmulo de emociones y acontecimientos que afectan también a su familia y amistades. Cambia la vida por completo. Pareciera como si la vida estuviese a punto de terminar, para algunas personas es como una sentencia de muerte. Los pacientes no preguntan si es curable, sino cuánto tiempo me queda de vida. ¿Cómo reaccionó Lourdes a la noticia de que tenía cáncer? Uno nunca se imagina qué va a pasar por esto y menos de un día para otro. Cuando lo empecé a sospechar, cuando uno lo empieza a sospechar te queda la esperanza de que quizás no sea, pero cuando te dan el diagnóstico es algo que se te mueve el piso, como dicen, quieres desaparecer de la tierra, a pesar de que todavía pues no has empezado a vivir el calvario, porque digan lo que digan, es un calvario. Pero todo lo que uno sabe, lo que ha vivido con las amistades, con la familia, porque no hay persona que no tenga un familiar que no haya pasado por esto, se te viene el mundo abajo, totalmente. La primera parte del libro es una carta conmovedora que usted escribe a su mamá, que falleció cuando usted tenía nueve años. Y esta carta es una carta, bueno, una carta de amor, pero también es una carta de miedo y de sospecha. Lourdes estaba en un proceso creativo bastante importante, estaba trabajando una antología de cuentos nicaragüenses y de repente tuvo esta sospecha de que algo malo, de que esta cosa extraña, como le llaman el libro, estaba invadiendo su cuerpo. ¿Cuán importante es para una mujer explorar su cuerpo, estar atenta de las señales que envía? Ahora veo que es importante. Yo era muy desaplicada. A pesar de que cada año me hacía mi mamografía, se me había pasado unos meses por estar en ese proyecto de la antología de cuentos nicaragüenses. Pero definitivamente que todo ayuda, por supuesto. Hay que conocerse, hay que estar alerta. Si acaso aparece algo extraño, inmediatamente ir al doctor y no dejarlo pasar. Como yo, pues que dije, bueno, tengo que presentar esta antología, me espero dos meses, no va a pasar nada. El cáncer, según yo, los cánceres eran lentos y perrosos para salir. Yo fui del lugar donde estaban y ya había empezado a caminar porque ya se me habían tomado ganglio. ¿Cómo se enfrenta una persona diagnosticada con cáncer a la familia? Es decir, ¿cómo uno toma la decisión de decirle a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares más cercanos, me diagnosticaron esta enfermedad? Yo creo que esa es una de las batallas más difíciles de enfrentar porque a pesar de que uno todavía no ha medido la intensidad de dolor que la familia, que la gente que te quiere siente, pues, sabe que por experiencia propia que ha sufrido en otras ocasiones, porque vos fuiste del observador, que va a ser una catástrofe para ellos, una mala noticia, una tragedia, y fue muy difícil. Yo por dos meses me callé, como te digo, y el día que le dije a mi esposo, que fue el día de la presentación de la antología, casi se, o sea, me dice que barbaridad, como uno me ha dicho, y al día siguiente los dos recibimos casi la confirmación, los dos estábamos juntos, y los dos estábamos con esperanza de que quizás no fuera. Entonces, pues, enfrentar la noticia para dársela a mi esposo no fue tan catastrófico porque los dos la recibimos al mismo tiempo, pero sí después fue muy difícil cómo comunicarse a los hijos, a mi suegro, a don Enrique, a mis amistades, a mis hermanos, no sabíamos cómo hacer. Entonces decidimos esperar a uno según una opinión, a la biopsia, y nos callamos por diez días hasta que todos los resultados estaban listos, y le digo a Enrique, yo no puedo, yo no puedo hablar con mis hijos, yo no puedo decir eso, o buscar la manera de decírselo. O sea, que el pobre cargó mi cruz desde el primer momento. Para él, él fue el que tuvo que dar la noticia. Un párrafo que yo creo que resume ese sentimiento es el que está en la página 33 del libro, que dice, quise esconderme del mundo, no podía morir de a poquito, sin sonrisa, sin cabello, sin piel fresca, sin ojos de mirada mía. Quise llorar, pero no tuve lágrimas. Quise correr y expandir mis alas y volar sobre mi lago. Quise despertar y me escondí en el cuarto de baño. Ahí encontré un poco de libertad para llorar a solas sin que nadie lo supiera. ¿Cuál es la recomendación que usted daría después de haber pasado por esto a las personas, principalmente mujeres, que en estos días han recibido un diagnóstico tan brutal como el de que tienen cáncer? Yo recomiendo que dejen libres sus sentimientos. Que si quieren llorar, que lloren. Que si se quieren esconder en el cuarto de baño, que se escondan. Que si quieren salir destapada la cabeza a la calle, que salgan. Que si se quieren cubrir como yo, que no tuve el valor de nunca nadie me vio, ni mi esposo, sin algo en la cabeza. Eso es muy personal. Yo lo que recomiendo es que no se restringan sus sentimientos. Cada quien reacciona de diferente manera. Aunque hay muchos puntos comunes, las primeras reacciones son súper difíciles de batallar. Y si quieren llorar en el cuarto de baño, que lloren. Pero siempre, yo creo que sí, me parece que después de haber pasado por esto, algo muy importante que yo descubrí fue hacer cómplice a las personas de mi circunstancia. Que ellos las acompañaran en este viaje tortoso. Sí, sí. Fue muy difícil llegar a este punto y a esta conclusión. Pero cuando ya decidí salir del cuarto de baño y hacerlo público en las redes sociales, fue maravilloso. Increíble. Uno se siente acompañado, las oraciones, los mensajitos. Y la familia ya no digamos. Pues con el amor de la familia es importantísimo en este momento. En algún momento se planteó esta pregunta que plantea el doctor López al inicio del libro, en la presentación. ¿Cuánto tiempo me queda? Por supuesto. Porque yo, por lo menos, me doy cuenta que era neófita en el tema del cáncer. Yo lo que sabía era que los efectos secundarios, que unas mueren, que otros viven. Yo tengo una hermana, mi hermana mayor, murió de cáncer a los 38 años. Y yo sé lo que pasó con la quimioterapia. Entonces uno sabe que te da el efecto secundario tal, que te cae el pelo, que se te quitan las energías, que tenés un sabor en la boca metálico. Pero vivirlo cada día y levantarte en la mañana con ese espada de amocles, que vos sabes que es casi una sentencia de muerte. Y lo primero que vos te imaginás y pensar es en la gente, tu gente, que ha muerto de esta enfermedad. Y porque yo me voy a salvar, la única manera de salvarse es que te la hayan detectado a tiempo. El papel de la ciencia juega un rol importante en el tema de esta enfermedad, la medicina y cumplir con los tratamientos. Pero, ¿qué rol juegan los sentimientos y una situación psicológica sana, por decirlo así, para tener la fuerza para enfrentar el cáncer? Yo creo que a mí me tambaleó, como dicen, emocional, física y espiritualmente. Yo sufrí. Tuve que enfrentar batallas emocionales, batallas físicas y batallas espirituales. Pero definitivamente que una actitud emocional bastante estable, que no sea una descompensación, es importantísima. De tal manera que en uno de los capítulos yo hago referencia que yo quería pasar mi tratamiento para Miami, pero la doctora que se iba a hacer cargo de mi tratamiento al trasladarlo desde Boston no me trató muy bien y más bien me hizo sentir que estaba descompensada emocionalmente y que necesitaba un tratamiento psiquiátrico. Yo creo que es importante, si acaso se necesita, pues que alguien te ayude, porque es un tratamiento psiquiátrico para mantenerte tranquila. O sea, yo no, yo lo rechacé, yo me sentía que esa batalla sí yo la podía ganar. Las otras no, pero es así. Y sí, me ayudó muchísimo, pues, mi familia y mis amistades. Pero es bien importante la estabilidad emocional. Y eso lo traes desde antes, donde el cáncer lo descubrí de un día para otro. Y si estás descompensada, pues estás descompensada. Si estás estable, estás estable. Pero sí, en el proceso de los tratamientos y las medicinas, pues tienes tus altibajos, que a veces es importante, puedes pedir ayuda. Yo no necesité de eso, pero yo sé de personas que sí lo necesitan y es recomendable. ¿Qué ha significado este libro, la publicación de este libro para los urtes chamorros? Es un libro bastante interesante. Además de contar de forma conmovedora esta relación con el cáncer y cómo se sobrevive a esta enfermedad, está estructurado con cartas, está estructurado con poesía, está estructurado con publicaciones en Facebook y las memorias propiamente dichas. Sí. El libro me pidió, porque realmente yo nunca me imaginé escribir un libro. Y menos en el proceso que uno pasa de un año, un año entero en quimioterapia y radiaciones y operaciones, pues uno no está pensando, voy a escribir un libro. Pero fue el despunte, fue de una manera mía, más bien de defenderme yo misma, de las preguntas, de mi gente que me quiere, que yo me había escondido por el mundo, mis amistades que un día van a la presentación de la antología y el día siguiente yo me desaparecí por dos meses. Entonces yo sentí que les debía una explicación, no tomaba llamadas ni siquiera de los hijos, era mi esposo Enrique y mi amiga Merlet y bueno, las que tomaban la llamada. Entonces un día se me ocurrió, la buena solución es poner algo en el Facebook. Y así fui, poquito a poco saliendo, primero tímida, como digo allí, y después fue tanta la receptividad y el cariño que recibí que me inspiraron. Junto con uno de los, ya se me vino, chemo brain, de los efectos que se llaman chemo brain, que es un poco de pérdida de memoria y concentración, mira que todavía lo tengo por ahí. Y eso me retó, fue un reto para mí, hacerme el esfuerzo de escribir, para concentrarme, para no perder, porque yo dije, si me quedo así, ¿qué hago yo en la vida? Pero no, yo sabía que era pasajero como todo lo demás, pero sí fue un esfuerzo muy grande todo lo que publiqué en Facebook, que son los capítulos que están en la primera parte del libro. La inspiración, entonces de repente me inspiraba a escribir un poema, de pronto una carta, a veces decía capítulo 1, capítulo 2, y hay pequeñas reseñas en medio, como puente, les digo yo, porque a veces me perdía por un mes en el mismo Facebook, y ahí ya me sentía como un poco comprometida emocionalmente con esa gente que era mi gente. Era un mundo que a mí me apoyó increíblemente. Entonces de repente me iba por un mes, porque tal vez me había dado fuerte el resultado de la quimioterapia, entonces ponía alguna cosita ahí, por ejemplo, no me olvides, o todavía no me he muerto, no, eso nunca lo pienso mentirar. Pero sí, fue muy, muy, muy conmovedor todas las cosas bellas que recibí en Facebook, y fue muy inspirador para mí empezar sin yo saber que yo estaba comenzando a escribir un libro. Usted lo ha llamado una celebración de la vida. Y en esta celebración la pueden acompañar muchas personas mañana, porque la cita es en el Instituto, en el INCH, a las 6 de la tarde. 6 y media. 6 y media de la tarde. Pero que lleguen temprano, porque si se llena vamos a quedarnos sin silla. Muchas gracias por acompañarnos en el programa.